hola amigos hoy vamos a hacer brioche con yogur os digo los ingredientes usaremos 500 gramos de harina de la cual la mitad es harina de gran fuerza y la otra es harina normal harina panificable o harina común que tenemos en casa aparte usaremos 100 mililitros de leche 100 gramos de azúcar 80 mililitros de aceite de oliva suave o aceite de girasol también podéis usar un huevo la ralladura de un limón un poquito de esencia de vainilla un yogur y 15 gramos de levadura fresca levadura de pastilla de panadero con esto vamos a hacer un brioche fabuloso vais a ver vamos a comenzar disolviendo la levadura en la leche que la tenemos tibia ahora añadimos el yogur y volvemos a mezclar ahora añadimos el azúcar el aceite el huevo la ralladura del limón y un poquito de esencia de vainilla listo ahora lo mezclamos otra vez ahora vamos a ir añadiendo la harina poco a poco ponemos tres o cuatro cucharas y mezclamos cuando se vaya integrando cuando veamos que está integrada añadiremos otra poca y así iremos haciendo hasta que la tengamos toda bien integrada como veis llega un momento que ya no se puede mezclar con la cuchara hay que hacerlo a mano vamos a darle unas cuantas vueltas aquí para que se integre toda la harina que queda por ahí suelta y ahora la sacamos en la encimera sobre la encimera y la masa como veis al principio la masa es un poco pegajosa pero según vayamos mezclando vayamos amasando mejor dicho veréis que se va poniendo la masa más lisa bueno mirar ya he amasado unos ocho minutos llevo una cosa así como veis la masa según se va amasando queda más lisa veis la textura como queda para que veáis según se al principio se pega en las manos pero como veis ahora no se pega según se va amasando se va quedando más lisa y está más integrada ahora voy a amasar otro poco más unos dos tres minutos más y ya la tendremos lista para fermentar bueno pues ya tengo la masa lista en total ha estado estado unos diez doce minutos amasando ahora voy a añadir en el mismo bol donde hemos mezclado voy a añadir un poquito de aceite y voy a poner la masa ahí la tengo la mojo un poco con aceite ahora le pongo papel film y dejamos fermentar dos horas ya han pasado dos horas mirar cómo ha crecido la masa ahora le voy a quitar el papel film la voy a poner sobre la encimera y le voy a dar un ligero amasado para desgasificarla y empezar a hacer las porciones ya está la masa un poco desgasificada ahora voy a ir cortando porciones y voy a ir pesando más o menos unos 120 gramos una vez dividida la masa vamos a bolear vamos a hacer unas bolitas como veis recogiendo la masa sobre sí misma y luego boleando ligeramente queda una bolita perfecta ahora esta bolita la vamos poniendo en el molde he usado este molde pero podéis hacer con cualquier tipo de molde que tengáis en casa bueno como veis ya tengo todas las bolas hechas he hecho ocho esto en función del molde que uséis podéis hacer más bolas más pequeñas más grandes podéis hacer menos bolas eso ya a vuestro gusto es importante el molde está todo untado con aceite para ayudar a que la masa crezca y otro punto importante es ahora tapar el molde bien tapado con papel film para que no se seque la masa mientras sube y ahora dejamos fermentar pues 30 minutos 45 minutos una cosa así y el horno ya lo ponemos a calentar a 180 grados bueno amigos y después de 30 minutos como veis la masa ha crecido un poco retiramos el papel film y nos vamos al horno horno 180 grados de 35 a 40 minutos veremos el color igual en 35 minutos los tenemos listos vamos a ver bueno amigos y aquí tenemos nuestro brioche con yogur listo ahora para decorar tenemos dos opciones podemos pintar con mantequilla sacada de la nevera toda la superficie para que coja brillo o también podemos pintar con agua y añadir un poco de azúcar glass por encima de hecho voy a hacer las dos presentaciones para que veáis a ver qué tal bueno amigos y aquí tenemos nuestro brioche con yogur listo como veis he hecho las dos decoraciones una con azúcar glass pintando con agua y la otra con mantequilla sacada de la nevera simplemente frotada por encima veis le da un poco de brillo para que vosotros lo hagáis a vuestra elección podéis hacer todo con azúcar glass o todo untado con mantequilla como más os guste ya veis un brioche delicioso para los desayunos para las meriendas de estos días fabuloso espero que os haya gustado esta receta y os espero aquí en la próxima adiós gracias